El río de la Cámara He he he, ¿qué te caigo? Guatao El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy es el día. donde la estamos pasando. El día de hoy es el día de hoy es el día de hoy es el día. el día de hoy es el día de hoy es el día de hoy es el día de hoy. No olvides de compartir y darle like a nuestros videos. Seguimos, seguimos por acá, seguimos recorriendo. Por acá tenemos un letrero también que dice. ¡Gracias!